¿Crees que Chris y Jessica se han topado con esto? Espero que no. Oye, yo no he dicho que Chris esté muerto. De acuerdo, entonces vamos a buscarlo ya. ¿Has oído eso? ¿Ha sido la cerradura? Lo comprobaré. Vale, a ver qué encuentro aquí. Recibido. Si hay algo de Chris, avisaré por radio. Cielos, esta cosa es... no... no puede ser. Esta cosa se asemeja mucho a los cadáveres de la playa. Cielos, esta cosa es... no puede ser. Cielos, esta cosa es... no puede ser. ¡Creech! Cielos, esta cosa es... no puede ser. ¡Creech! ¡Creech! Vamos, Diego Encontré a Chris, pero está atrapado ahí dentro ¿Puedes sacarlo? No con esta cerradura, necesitamos la llave Vale, pues encontrémosla Vale, vale, vale 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 No se pierde nada si la robamos No se pierde nada 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 ¿Qué es esto? ¡Genial! ¡Mierda, es una trampa! Ya era hora de que supiera la verdad, señorita Valentine. ¡Mierda, es una trampa! 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 ¡El avión! ¡Dios mío! ¡Se ha estrellado! Aquí no debería haber transportes de carga Entonces la información sobre Veltro era correcta. ¡Vamos! ¡Mierda, es una trampa! ¡Mierda, es una trampa! ¡Mierda, es una trampa! ¡Mierda, es una trampa! Acabaste a interpretar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí. Jessica, necesito ayuda. Espera, voy para allá. ¿En esta cueva hace frío? Deberías usar tu ropa interior térmica. Oye, ¿has oído eso? Creo que están infectados. Cuidado, Jessica. ¿Lo ves? Por eso me gustan los chicos. ¿El avión transportaba a estas cosas? Eso parece, ¿verdad? Entonces, Beltro ha vuelto de entre los muertos. Sí, y tenemos que detenerlo antes de que alguien resulte herido. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mi pierna! ¡Voy a tener que quedarme aquí! ¡Aguanta, Chris! ¡Voy para allá! ¡Yo te cubro! ¡Decida, se vea! ¡Porque, justamente ahora! ¡Mirad! ¡Demasiados! ¡Aguanta, Chris! ¡Mierda! ¡Se me acaba la munición! ¿No hay más señuelos? ¡Voy para allá! ¡A toda leche! ¡Aguanta, Chris! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Suscríbete! 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 O'Brien, esto no le va a gustar. Vemos el emblema de Beltrón. Así que es cierto lo de su resurrección. Pues si es así, entonces... Entonces la trampa para Jill y Parker. Es cosa de... Sí, casi podría asegurarlo. O'Brien, buscaremos a Jill y Parker. Si a usted no le parece mal. En absoluto. Dirigíos al Mediterráneo. Yo os mantendré informados. ¿Tienes idea de lo que ocurre? Ya lo sabremos. Ahora hay que moverse. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Jill? ¡Parker! ¿Dónde estás? No lo sé. Una habitación. En alguna parte del barco. Maldición. Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No. Creo que las comunicaciones están cortadas. Deberíamos reagruparnos.